... Mirando ya el 2014, porque estamos prácticamente transitando sobre el año nuevo, ¿cuál es el principal desafío que tiene el SNIC para este año? Nosotros, bueno, uno es avanzar en todos los procesos de automatización de la gestión de los trámites. Es así que el alta de animales lo pusimos ya operativo, el famoso formulario de uno que viajaba con las cajas de caravanas, es voluntario para aquellos productores que quieran hacer el registro electrónico. Ahí ya no hay tiempos de espera, va a depender de lo que demore el productor en llevar el papel, la hoja de trabajo que le mandamos con las caravanas, con los datos, cargarlo en una PC. Con los deberes. Exactamente. Y eso, el registro es en tiempo real. Eso por un lado, ha habido muy buena adhesión, o sea que lo están tomando muy bien. Después hay otro tipo de documentos, como es actualización de los datos de animales individualmente, que ya hace un año que está operativo. Esto fue otra recomendación de la Unión Europea, donde la reidentificación se hace en tiempo real, las bajas por muerte, consumo, robo, extravío también, eso ya sea por el portal web o vía telefónica. El descarte de caravanas, cuando una caravana se pierde, cuando se pone mal, se rajó la oreja y ya no sirve y hay que descartarla, se hace vía electrónica también. Y bueno, vamos avanzando en esos procesos de automatización. Eso por un lado. Por otro lado, estamos avanzando en lo que es la certificación electrónica vía faena, con todos aquellos veterinarios del ejercicio liberal que están acreditados para este tipo de procesos de certificación. Y bueno, por otro lado, también el seguir el proceso de institucionalización del Sistema Nacional de Información Ganadera dentro de la estructura ministerial del inciso y con recursos humanos propios, que sean la contraparte para la parte que nos dan servicios y que nos proveen servicios, infraestructura, porque esto es un sistema de ultísima generación donde hoy las tecnologías están evolucionando día a día. Y para la estructura administrativa del Estado, si nosotros no seguimos a tiempo todos esos cambios tecnológicos, a la vuelta de la esquina quedamos obsoletos y no nos podemos permitir ese lujo. Son varios los desafíos. Sin duda. Pero bueno, digo, y por otro lado, seguir el acompañamiento a los productores que es fundamental. Yo le quiero agradecer mucho el haber visitado nuestra nueva casa, decirle en el final de la nota que obviamente estamos disponibles como siempre para informar todo lo que sea relacionado con esto y otros temas que tienen que ver con la producción agropecuaria nacional, pero este fundamentalmente que necesita tanto de la información, de las TICs, como decía usted por ahí en alguna parte de la nota, de las tecnologías de la información y la comunicación. Una de ellas es esta, precisamente, los medios de comunicación y bueno, para eso hemos emprendido este desafío, el desarrollar un canal que tenga que ver esencialmente con el agro para llegar al productor con la información de primera mano, como en este caso. Así que muchas gracias y a las órdenes. No, gracias a ustedes, para nosotros es fundamental este acercamiento también a través de que estos programas lleguen a todo el país, que la gente se entere de primera mano cómo es que venimos desarrollando y en esto también, digo, estamos aprendiendo todos, no es que los que estamos acá somos los iluminados, yo siempre digo, salgo con los informáticos que tengo ahí adentro, los saco para que se den el baño de realidad, que conozcan realmente las restricciones que tienen los productores. Que se embarren un poco las botas también. Exactamente, sí, es así. Muchísimas gracias por la nota otra vez y a las órdenes. Gracias a ustedes. Amigas, amigos, por el momento es todo, los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien, les esperamos. Gracias. 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 Gracias.